y hey chicos qué tal bueno aquí estamos otra vez con el arenas bueno esta vez nos toca con adosado que tiene 189 mil medallas 3000 ganadas 1200 perdidas vamos este es un peso pesado no sé yo no sé yo cómo me va a ir con este hombre no sé yo uff bueno esta vez cogemos un un james bond un james bond y no cogemos platanales bueno a ver cómo se nos da mira este hombre sí sí coge platanales bueno empezamos mandándole una rachita una rachita de rojas que nada con un monillo pues se las para sin ningún problema no te creas que alguna mal que ha puesto rápidamente un yellow yellow sand marina además yellow mira ha puesto con la gorrita amarilla le mandamos unas rosas y el tío pone otro platanal otro platanal bueno ponemos ahí que es yo creo para que nos quepan dos bien bien nos han cabido dos nos han cabido dos le mandamos una rachita de verdes y bueno ya tiene el otro platanal uno de los platanales con producción extra bueno preparamos ya un catapultero y él también prepara un catapultero mira nosotros ya lo tenemos le mandamos una metálica pero ya tiene preparado el catapultero ya no hay problemas por ahí cabe 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 pero le cuesta cabe pero le cuesta ahí joder hasta que se pone el submarino me cago en su leche dios mío bueno estamos grabando a doble de velocidad vale con lo cual pues no no nos caben más submarinos son los que caben son los que caben y no hay más bueno parece que ha pasado la ronda 13 sin problemas sin muerte súbitas y él tiene ahí un montón de monillos eso sí todos monillos son básicos sin ninguna mejora de ningún tipo ahí cabe otro monillo bueno yo creo que ya estamos poniendo todos los monillos que vamos a poder poner hemos puesto otro catapultero a no mira otro monillo allí sí y vamos a dejar yo creo los sitios grandes a vale bueno ocupamos los sitios grandes por dos monillos y así dejamos sitio luego para para el super mono cuando los pongamos si es que los ponemos vale porque necesitan ya sabéis más sitio que los monillos pequeños bueno tenemos 605 de dinero green y mandamos unas rositas para generar más dinero verde bueno bueno que se te van que se te van adosado si no tiene no tiene pinchitos ya este hombre es porque me los he cepillado porque no los ha puesto todavía no me imagino que será porque me los he cepillado porque yo creo que sí que había puesto que se había puesto en el suelo bueno ya nos tiene un platanal ahí a tope un platanal a tope en plena producción es que ya os digo que este hombre pues tiene ya tiene ya su experiencia eh tiene ya unas cuantas partiditas jugadas pues como tres mil y pico cuatro mil partidas jugadas o sea que son partidas son partidas hombre bueno mil de dinero verde vamos ya potenciando a los submarinos poniéndolos balísticos mira él tiene joder él sí ha logrado poner también todos los los submarinos bien ha conseguido poner aquí en la penúltima curva dos submarinos también fíjate se lo tiene se lo tiene también estudiado pues esta no es facilota eh vaya y nos manda uno verde y nos manda uno verde el mamonazo entonces que vamos a hacer pues vender para conseguir los 20.000 o sea que nos hace falta para la ulti del bueno y a ver si nos funciona bueno nos ha funcionado dios mío menos mal que nos ha funcionado la ulti del submarino que mamonazo el tío en la ronda 31 nos ha mandado bueno y ahora claro estamos aquí jorobados pues muy jorobados muy jorobados bueno 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 vamos 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 pasando vamos pasando bueno tenemos que comprar vender vender comprar ponernos otro joder que follón que follón nos está haciendo pasar las moradas aquí el heladosade en este la madre que le parió la madre que le trajo al paisano este su leche pero bueno tío que te hemos hecho nosotros y sigue mandándonos cosas y sigue mandándonos cosas pero bueno tío danos un poquito de respiro danos un poquito de respiro adosado pero bueno joder que nivel de estrés dios mío que nivel de estrés y otra ulti que echamos bueno he puesto he puesto he puesto he puesto james bone he puesto james bone para cargarmele he visto que la única forma de cargarse a este tío es poniendo los cobras cobretis y macho lo siento mucho adosado mira 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 ha tirado la toalla perdón ha tirado la toalla el tío se ha dado por vencido bueno chicos dios mío que partida hacía tiempo que no jugaba yo una partida como esta la leche que le han dado ya entiendo yo porque tiene tantas victorias el tío este joder que nivel de pressing un pressing catch pero bueno de verdad chicos que cacho partidaza la verdad que merece la pena eh bueno ya sabéis si os ha gustado bueno si os gusta cuando se acabe el vídeo si os gusta pues suscribiros si no estáis darle like compartid bueno pues todas las historias que que ya sabéis bueno aquí se masca una tragedia se masca una tragedia porque este hombre contra todo pronóstico contra todo pronóstico ha sacado ya el cobra cobreti de verdad que la gente que suicida es la gente que suicida es dios mío pero como puede sacar el cobra cobreti ahora pero si es que tío o sea vamos a ver sacar el cobra cobreti es invitar a alguien a que te mande una muerte subita es así es así vamos a ver competir contra alguien que tiene el cobra cobreti es bueno que cuando le de la gana empiece a quitarte vidas empiece a quitarte vidas y te deje pues eso con una mano delante y otra mano detrás entonces pues te lo tienes que cargar rápido y cual es la mejor forma de cargárselo pues mandándole una muerte subita ya entonces ahora justo plas ala empiezo a mandarle ya cositas lanza el rollito como siempre vendo platanales espero que se acabe el rayito le doy a mi rayito de globo y le mando el resto de muerte subita con lo cual pues oye funciona como un reloj pero como un reloj ya está hasta luego jesús lo sí lo sí lo sí lo siento mucho joder vaya el sistema malo me ha quedado bueno chicos un fuerte abrazo hasta otra chau chau Gracias por ver el video.